Elegante, carismática, simpática e informal. Michelle Obama es mucho más que la mujer de Barak. Y por eso su presencia en el país tiene agenda propia. Por eso la invito a Michelle a subir a este escenario y compartir con todas ustedes su historia con nosotros. En el Centro Metropolitano de Diseño de Barracas, Michelle fue presentada por su par argentina, Juliana Aguada. Una vestida de blanco, la otra de azul con flores negras. Las dos mujeres se abrazaron, se saludaron cálidamente y sus encuentros fueron registrados en las redes sociales. Hola a todos. Hola. Así, la primera dama norteamericana se dirigió a un grupo de jóvenes estudiantes. Habló sobre la importancia de la educación y el liderazgo de las mujeres. Gracias a mis estudios, tuve oportunidades que mis padres jamás pudieran haber imaginado para ellos. Estoy aquí, hoy, frente a ustedes, porque quiero que les pase lo mismo a todas y a cada uno de ustedes. Ante un auditorio de unas 400 estudiantes, Michelle Obama convocó a las jóvenes adolescentes a estudiar para ser quien quieran el día de mañana y valoró el trabajo del colectivo Ni Una Menos en contra de la violencia de género. Pensemos en lo que pasó aquí mismo el año pasado, cuando la periodista Marcela Ojeda se indignó por los horrendos femicidios que estaban ocurriendo y mandó un tuit que decía, nos están matando, y hacía la pregunta, ¿no nos vamos a hacer oír? Y también tenemos la historia de Margarita Barrientos, cuando ella y su marido tenían 10 hijos y tenían problemas para mantener a su familia reciclando. Después de mencionar a estas mujeres líderes de nuestro país, se sacó selfies con las chicas que escucharon atentamente su historia de vida y se llevaron su mensaje de lucha y esfuerzo. ¡Gracias!